...tienen la temporada, los cuatro anteriores habían sido por la Copa de la Liga Profesional frente a Banfield, Gimnasia, San Lorenzo y Racing. Giacomini viene por adentro, Sombra y Obregón, este es Obregón, quiere Pinedo, la pelota rebotaba, va saliendo Duarte, a ver Pinedo, brazo, ¡gol! 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 ¡Ah! De Zacachispa, señores, ¿dónde la clavó? ¡Qué lindo que está el partido, estamos 3 a 1, mirála! ¿Cómo no entró antes, no? Dice la gente de Zacachispa, Pinedo. Control y definición, ¿qué es lo que le faltó a Zacachispa en el partido? Porque ha generado mucho el equipo de la Primera Nacional, pero no tuvo esto que sí tuvo Pinedo, que desde que entró hizo todo bien, aceleró, generó diferencia en ese último tramo del campo, y se lleva esta definición. Y después...